. Buenas, buenas, mis amores. Bienvenidos al Pelo Condor, porque de belleza, de moda y glamour sí que sé yo. Ay... Mi invitado de hoy es un manichaleño que a veces me pone a suspirar cuando le veo esa cabeza tan grande, tan sexy, tan sensual. Yo digo, ¿alguna vez tendré esa cabezota sentada aquí? Porque a él sí que el país le cabe en la cabeza. Con ustedes un gran periodista, gran hombre de familia, buen padre, buen esposo, buen marido, con ustedes mi querido amigo Ricardo Regas. Hola. Ricardo, ¿cómo estás? Qué alegría. Qué elegancia. Qué elegancia la de Francia. Y todo por este corte. Claro que poquito hay que cortarlo. O hágalo por este también. Sí, lo que hay que cortar no es mucho. Toño, nos ahorramos una plata en este corte. Uy, pero esto me va a tocar llamar a Toño para hacer este corte a cuatro manos, porque eso es... Más grande que la zona despeje. ¿Por qué te molestan tanto en Blue Radio por la cabecita? Porque... A ver... No. Yo creo que soy de mentes descabelladas, de ideas descabelladas. Oye, antes de empezar a hablar carreta contigo, ¿cómo fue lo del francés que te dio un beso en una transmisión? ¿Envidia? No. Vamos a recrear la escena. No, no es necesario. Suficiente. ¿Cómo está el ebook? Todavía me manda euros. Todavía no escribimos. Se escriben y se mandan euros y de vez en cuando se ven en España. Entonces tú ahí estabas con el aparato en la mano, está con el micrófono. Sí, yo lo tenía agarrado. Haciendo el informe. Estaba al aire. Estaba en vivo. En vivo. Y de pronto siento que un man de atrás me aprisiona. ¿Por detrás? Por detrás. Qué rico. Sí, me tomó por la espalda. ¿Sí? Sí, estamos. Sí, sí, sí. Y en esta yo dije, caramba, esto va a ser un ataque, va a ser una apuñalada, que están tan locos por allá en Europa. No, pero si no, son un besito, un tupito. Sí, la cosa en Europa está tenaz, porque aquí está tranquilo todo, ¿no? Sí. ¿Aquí quién habla de calentura guasa? No, no, no. De manizales, ¿no? De manizales cálidas. De manizales. De manizales. Cuidado que el corte está bien pulido. Uno le quita, te quita un tris de pelo y ya lo dejas sin la mitad de la pelota. A mí mejor me puede polichar. Oye, pero manizales sí que ha dado comentaristas deportivos, ¿no? Tú eres de esa cochada grande de manizales. Y también comentaristas taurinos, allá de toros y fútbol. ¿Por qué? Una buena combinación de pelotas y cachos. Exactamente. Hablando de eso, ¿verdad que tú querías ser torero? ¿Cuándo de pequeño? Cuando niño, sí. Es verdad. Pasión por el cuerno y eso. Pasión... No, por el traje de luces. Pero, ¿qué te llamaba la atención, verdad? Pues claro, es que manizales es una ciudad muy caudura fila. Solo se quedó en ganas porque de ahí para allá, no. Si acaso el cacho, porque... ¡Coño! Creo que hay posibilidades. Bueno, una después de 18 años de casado se le enfrenta a lo que sea también es cierto. Que venga, si no, el doña Lore sí que es algo de eso. Oiga, doña Lorena, ¿cómo conociste a doña Lorena? Por el fútbol, Norbert. ¿Y genio atravesado o más bien parejito? No, oye, es parejita. Parejita. Parejita, parejita. Sí. Todo el tiempo. Parejita le está quedando el corte. Es que de deportistas admiras a Katherine Ibargüen y a Mariana Pajá. Ah, es que... Norberto, el poder compartir con ellas sus logros olímpicos... Sí. No es un privilegio. No, y ese es... ¿Y te gustan Katherine Ibargüen y Mariana Pajón? Porque la señora Lorena lo manda a hacer alguna vuelta y eso salta como Katherine Ibargüen. Y por la noche en la cama es todo un pajón. Pero le doy vuelta a la pista, ¿no? Yo me hago bañas. Le da vuelta a la pista pero no se logra el récord. ¿Tú qué asististe a tantas tardes de fútbol en Manizales? Ajá. ¿Añoras el palo grande? No, más el Fernando Londoño y Londoño, la verdad. ¡Ay, Dios mío! Oye, ¿verdad? ¿Dónde le ponemos? No, aquí que se ve un... No, préstame una ceja aquí. ¡Ay, amor! Ah, bueno, entonces el Fernando Londoño... Pero conociste el Fernando Londoño, el estadio. Claro, claro. Ahí incluso trabajé. Empecé ahí a hacer mis primeros inicios de periodista en radio. ¿Con Javier? Antes en Todelar, yo estuve en Todelar, también estuve en la Cadena Super en mis inicios. La radio fue mi primera casa, Norberto. Yo ahí empecé... ¡Ay, caramba! ¿La radio quién? Que la radio... Lo poquito que había, no hubo de dónde más. Lorena, aquí la cosa se rodeó. Aquí la cosa no se va peluda. Abuelo, esto es la radio fue tu primera casa. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? Radio Manizales. En Radio Manizales arrancamos. Primero fue en la voz de los fundadores, que era una emisora chiquitita, pero preciosa en Manizales, que la llevo en el corazón, del doctor Octavio Jaramillo. Ajá. Y después bajamos a Radio Manizales, que también fue un escenario, pues, de... ¿Octavio Jaramillo él vive? Eh, no. Y ahora con Javier Hernández. Y después sí, claro. ¿Él vive? Javier sí. ¡Claro! Ah, bueno. ¿Verdad que en el colegio te decían Milhouse? Milhouse, vamos a la casa de Milhouse. No, pero no en el colegio, porque el personaje es mucho después del colegio. Sí. Pero los amigos del colegio después se enamoraron de la política. Y te decían Milhouse. Ajá. Y ahora, ¿cómo te dicen? No. Ahora te dicen casa de Nariño, con ese frente que tienes. ¡Ah! Ricardo. Frente Nacional. Esa persona que te impulsó y a la que tú quisieras darles unas palabras en este momento en agradecimiento. ¿A esa persona? Sí. ¿Quién es? No, yo creo que... ¡Ay, Dios mío! Muy claras las palabras. No, muy emocionado. La verdad, gracias. Infinita de gracias por tanto cariño, por tanto... Gracias. Qué palabra es tan linda, la verdad. ¿Qué? Ay, no sé si yo soporte esto, la verdad. Qué palabra es tan linda, Ricardo. Y es ese agradecimiento de un hombre grato. De acuerdo. De un hombre que no se guarda nada. De nada. De corazón, muy del fondo. De un hombre que el país le cae en la cabeza. De un hombre... Bueno, mira a ver cómo te dejé. Soy un hombre de vida brillante. Mira, para que compruebe que esto no es de aumento, sino que es que la cabeza... Esa es de verdad. Esa es de verdad. Muchas veces cuando llegan ahí a limpiar el parabrisas le digo, no, es de verdad, es de verdad. No seas tú. Tranquilo. Una vez le pasó fue a Javier Hernández Bonay, porque yo le decía Bonay. Sí. Y una vez un muchacho en un semáforo, Bonay, Bonay, pensó que lo estaban llamando, volteó a mirar. Bonay, Bonay. ¿Qué pasa? Bueno, son 37 mil pesos. ¿Con cacho o con tarjeta? No, yo pago con tarjeta. Bueno, ¿pasa la tarjeta por la ranura? No. 37 mil barras. Está bien, pongámosla aquí. ¿Esta es de contacto? Sí, es de contacto. Sí. Ay, que no se me vaya sin la anécdota. ¿Cómo fue el jugador que pusiste? A cinco cuotas, porque es que la cosa está complicada. Un jugador que era Timochun, ¿cómo eras? ¡Ah! En una transmisión yo puse a jugar fútbol a Timochenko. ¿Por qué? Porque el que entraba a la cancha era Timochuk, el jugador ucraniano, el ruso. Sí. Esa me pasó una vez. ¿Timochuk y dijiste Timochenko? Timochenko. Yo era gestor de paz en esa época. Sí. Pues está bueno que Timochenko hubiera sido fútbolista, nada más. Que los disparos hubieran sido solamente al arco. Ay, Dios. Bueno, Ricardito, muchas gracias por venir. Espero que hayas quedado bien. O en la próxima te pego una arreglada en el quinto piso. Que hayas quedado bien. Amigas y amigos, muchas gracias. Soy un gran personal. Soy un gran... Fue un agradecimiento cordial a Ricardo Orrego, gran presentador de los deportes en Noticias Caracol y en el gol Caracol. Un aplauso para Ricardito. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.